Casi todos los municipios tenían falta de gas envasado. Entonces nos pusimos a trabajar en el tema directamente con el Ministerio de Planificación Federal. Tuvimos las reuniones y llegamos a un acuerdo, bueno, que cada municipio iba a tener un turno en la entrega de gas envasado. Bueno, yo esta noticia la tenía desde ayer, pero bueno, no nos pudimos organizar para la conferencia. Bueno, y aparte, ahora tengo la confirmación, así que va a llegar un camión de gas, de garrafas, digamos, de 10 kilos. El martes 6 de agosto se va a estacionar en la Plaza Eva Perón y va a estar a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Toda la gente va a tener que dirigirse con su envase y ahí directamente lo puede comprar. Lo importante de esto es que lo va a vender directamente YPF y a 16 pesos. Eso es una muy buena noticia porque el gas, la garrafa se estaba consiguiendo a un precio mucho más elevado en este momento que tanto se necesita. ¿Por qué se había complicado tanto? ¿Por qué había tanta escasez de gas? Y en realidad el origen no sabemos bien, los distribuidores decían que ellos no la conseguían. Acá tuvimos un grave problema que nos quedamos sin un gran distribuidor que estaba en la Ruta 5, que era Total Gas, que nos facilitaba acercarnos las garrafas hasta Bragado, la gente podía ir a comprarlos ahí. Y bueno, este año no lo tuvimos en Bragado y había que conseguirla en Chivilcoy o 9 de Julio. Todo se fue complicando, ellos informaban que no la podían vender a ese precio de 16 pesos fijado por el gobierno. Pero bueno, nosotros hicimos todas las gestiones, conseguimos el camión. Otra buena noticia es que va a venir todos los martes y este martes empezamos con 200 garrafas. Pero según la demanda, bueno, el otro martes podemos solicitar que nos traigan más garrafas, más cantidad, la cantidad que el pueblo necesite, nosotros estamos a disposición y le pedimos al camioncito que las traiga. Bueno, vamos a estar nosotros de aquí desde esta oficina, ayudando, vamos a repartir números para que se organicen en la cola, así cada uno se lleva su garrafita. Por este martes va a ser una garrafa por persona, pero ya el otro martes, si vemos que hay más demanda, ya se van a poder llevar de a dos garrafas. Y bueno, ya comunicamos a todos los cuarteles para que si quieren acercarse o mandar a solicitar las garrafitas, ya lo van a poder hacer a partir de este martes. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia para Bragado porque habíamos tenido los reclamos y la gestión tardó una semanita más de lo esperado porque tuvimos que esperar los turnos para que cada uno de los municipios tuviera su asignación de camioncito.